No vamos directamente a África ahora porque desde allí expresaron su deseo de que termine esta guerra por lo menos lo más pronto posible. Por eso es que van a enviar una comitiva que, bueno, llegará a Rusia, seguramente lo hará entre los meses de junio y julio. Bueno, ahí estamos viendo en una conferencia justamente que hicieron la misión de paz dirigida por seis mandatarios en total africanos para encontrar una solución a este conflicto en Ucrania viajará a Rusia en junio o julio. Bueno, así lo precisó el jueves el canciller ruso Sergei Lavrov. Siguiendo los deseos del presidente sudamericano, Cyril, bueno, estamos hablando de mitad de finales de junio, principios de julio, todavía no hay una fecha concreta, para la visita de los dirigentes en Rusia. Así lo declaró Lavrov en una rueda de prensa. Esta misión que también viajará a Ucrania o llegará a Ucrania incluirá a representantes de Senegal, Zambia, Congo, Uganda y Egipto, además de Sudáfrica. ¡Gracias!